Conectate con nosotros. Una consulta por un viejo dolor. Una consulta por un viejo dolor. Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo. Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo. Iberia, la aerolínea más puntual del mundo en enero. Casi el 90% de sus 13.359 vuelos del mes de enero llegaron en hora. Una cifra que la sitúa como la aerolínea de red más puntual. Iberia ha sido la aerolínea más puntual del mundo también en los años 2016 y el 2017. Colón se prepara para la 34ta Fiesta Nacional de la Artesanía. El evento tendrá lugar en el predio Parque Herminio, Doctor Herminio Quirós, del 9 al 17 de febrero a partir de la hora 21. Habrá 400 stands con artesanos de todo el país que van a exponer y vender sus productos. Escultores que estarán en vivo transformando el tronco en talas. Y una grilla destacada de músicos en cada una de las noches que va a iniciar cada jornada a partir de la hora 21. La oficina de pasajes de Europa cambia de ubicación. A partir del lunes próximo las oficinas actualmente ubicadas en Avenida Santa Fe 850 estarán situadas en Patio Bullrich Shopping Posadas 1.245 en el nivel 1. Su horario de atención al público será de lunes a domingo de 10 a 17 horas. Jujuy comienza el año con la visita de más de 150.000 turistas. La provincia cerró el mes de enero con una suba del 7% respecto al mismo mes del año pasado con un impacto económico que estaría alrededor de los 500 millones de pesos. El programa Hoteles Más Verdes es declarado de interés ambiental por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El programa creado en el año 2011 y que actualmente cuenta con 102 hoteles certificados en todo el país pone a disposición de los establecimientos hoteleros y gobiernos provinciales criterios para la implementación de prácticas sustentables como la conservación y mejora del entorno, la gestión de la energía y del agua, la prevención de la contaminación atmosférica y acústica, la gestión de residuos y el desarrollo sustentable del destino, logrando finalmente la certificación en los niveles oro, plata y bronce. Este sábado el Paraná se agita con la 21ª Maratón Acuática Ciudad de Rosario. Nadadores del más alto nivel internacional desafiarán al río en un circuito de 15 kilómetros junto a las costas del balinario rosarino de la Florida. La competencia que cuenta con 10.000 dólares en premios integra el calendario mundial de ultramaratones de aguas abiertas. Primer encuentro del libro y la cultura en Villa General Belgrano. Se está desarrollando desde el lunes y finaliza mañana. Es una iniciativa de la municipalidad en pos de estimular la lectura, la actividad de las bibliotecas populares, de las librerías y de la difusión de la cultura local y regional para su desarrollo. Copa Airlines presenta la serie del Caribe Copa Airlines 2019, el torneo internacional de campeones de béisbol más importante del mundo regresa a Panamá después de 60 años. Se desarrolla desde el pasado lunes hasta el próximo domingo y participan equipos ganadores de ligas profesionales de los países de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Chaco despliega su magia con los colores del carnaval. Los fines de semana de febrero y marzo propone carnavales en 44 localidades de la provincia, como una invitación a recorrer la diversidad de propuestas turísticas y revalorizar la identidad chaqueña. Seguimos con mucho más diario de turismo. Hasta la hora 18 estamos aquí en Ecomedios AM1220. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar Pablo quiso probar algo nuevo y probó la apicultura. Ahora mientras se le deshinchan las 335 picaduras en la cara, le recomiendo a todos los que quieran probar algo nuevo que prueben una hambúrguer de cerdo paladini. Tenés para elegir la original, la de bacon y cheddar o la criolla. Fanburgers Paladini. Algo nuevo para tu paladar. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. IberoStar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Este verano disfrutá de unas super vacaciones con Chevalier. Aprovechá y viajá ya a Mar del Plata. Desde 799 pesos. Más cómodo, seguro y llevando el equipaje que quieras. Podés comprar tus pasajes desde www.nuevachevalier.com o nuestra app. ¿Qué estás esperando? Viví unas super vacaciones con Chevalier. Copa Airlines te lleva en los mejores horarios desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y a partir del 13 de diciembre Salta a conocer sorprendentes destinos de América y el Caribe viajando a través de su centro de conexiones en Panamá. Descubrí el continente volando en una de las aerolíneas más puntuales del mundo y con una de las flotas más modernas de la región. Conectados, todo es posible. Copa Airlines, a Star Alliance Member. Amarás, Samaná. El paraíso, el secreto mejor guardado de República Dominicana. Un Caribe auténtico y salvaje por descubrir. Amarás su exuberante naturaleza. Amarás nuestros exclusivos resorts. Amarás, Samaná. Elija tu hotel Bahía Príncipe para disfrutar de unas vacaciones únicas y exclusivas. Bahía Príncipe. Siente la felicidad. Estamos aquí en el aire de AM1220. Estamos en Ecomedios con el Diario de Turismo, programa 255, como dijimos al comienzo. Y bueno, con una nota muy pero muy especial por dos motivos. Por un tema que no hemos tocado tanto en todas estas emisiones, como es el turismo religioso. Y por otro lado, porque tuvimos que esperar 255 emisiones para que Affinity Travel, en representación de Cléder Scott, esté aquí. Nos tuvimos que mudar de Palermo al centro y queda nada más que acá, 7 cuadras. Estamos cerquitas. La trajimos on demand. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Estamos con Cléder Scott, directora titular de Affinity Travel, donde también nuestra productora ha trabajado durante muchísimos años. Y con quienes seguimos vinculados. Y Horacio Ortiz, padre, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá, por invitarnos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poco en referencia a, vamos a empezar por lo que es turismo religioso, por una práctica que se viene realizando, que ustedes vienen realizando hace bastante tiempo. Y vamos a hablar de la que se viene ahora en septiembre, que me parece que es un viaje realmente soñado, pensado e ideal para mucha gente durante muchísimos años, ¿no? Sí, es la peregrinación a Tierra Santa, que es una de las peregrinaciones más deseadas, yo calculo, ¿no, Horacio? Sí, lo que experimentamos es eso, y sobre todo después de haber hecho varias, con varios destinos, la que la gente más pide, normalmente la gente cristiana, ¿no?, es ir a Tierra Santa. Y con esto de Jordania, que uno dice Jordania como si fuera una cosa distinta, en realidad uno va a Jordania porque también es parte de la Tierra Santa. O sea, todo es Tierra Santa, sea en Israel o en Jordania. Incluso hay algunos viajes que incluyen Egipto, que también tiene parte de lo que consideramos la Tierra Santa. Para quienes se están viendo por ecomedios.com, mientras nosotros estamos conversando, estamos emitiendo el video, digamos, representativo de lo que va a ser este viaje. Exacto, siempre me gusta armar un video con imágenes de viajes que ya hicimos, peregrinaciones anteriores, armado con los lugares justamente para que cuando lo presentes la gente sepa vaya recorriendo. Y algo muy llamativo en esta ocasión es que en esta vuelta vamos a salir de Dios mediante de Seiza, el mismo día, son los mismos días que una peregrinación que ya hicimos. Entonces, usé las imágenes y a la gente le digo, miren bien cómo está vestida la gente, cómo está calzada, porque van a pisar los mismos lugares y vamos en la misma época. Entonces ya eso te ahorra muchas preguntas después de qué hay que llevar, cómo te tenés que vestir, cosa que también es muy importante. Para disfrutar plenamente del recorrido. Exacto, que no sea un inconveniente después. Claro. Entrando un poco en los trabajos que vienen realizando, en los paquetes que vienen realizando, cuéntenos cómo los vinieron haciendo, se sabe, digamos, hemos pasado aquí en nuestro programa, que han reuniones previas, que han organizado, que han comentado a los potenciales viajeros. Sí, la forma que tenemos de manejarnos con estos programas, estos circuitos, primeros, primero es cuidando mucho los detalles, cuidando mucho el servicio, están saliendo, los pasajeros salen de Buenos Aires, acompañados por el padre Horacio, por una persona de la oficina que generalmente es Pato, aparte de tener la pensión completa, de tener hoteles bien ubicados y elegidos previamente, buscando detalles como que haya personal que habla español también en el hotel, ubicación, etc. El tema de que todas las excursiones estén incluidas desde Buenos Aires, que no hayan extras, o si llegara a haber algún extra es mínimo, pero que después la gente llegue a destino y no tenga que decir, ay, no, tenés que parar esta excursión, sino, bueno, eso... Sin sorpresas. Sin sorpresas. Y también el tema de la pensión completa, tienen desayuno, almuerzo y cena, de tres pasos o buffet, pero con bebidas, entonces ya llevan todo resuelto, y es la verdad que por ese lado es una tranquilidad para el que viaja, y aparte también tenemos una modalidad que es los grupos y los encuentros previos. Exacto. Por ahí te agrego, Cli, algo, que llegamos a eso, ¿no? Las primeras experiencias uno está acostumbrado a media pensión, o las veces que uno va a Roma, a veces era solo el desayuno porque ahí es como que se reparte, la gente ya tiene experiencia o pasó por Roma, entonces se te dificulta más hacer un itinerario para todo el grupo, como si lo haces en Tierra Santa. Entonces descubrimos que la mejor manera es la pensión completa, porque finalmente te ahorra dinero y te ahorra mucho tiempo, sobre todo. Tiempo. Eso la gente lo tiene que tener claro, aunque parezca que los obligás, no. Redunda en un beneficio para el peregrino, para el turista, porque aprovecha mucho mejor el tiempo, ya sabe que tenemos acotados 45 minutos que todos usamos para esto. Cuando vos vas a ciudades que la mayoría no conoce, decirle a alguien, bueno, tienen una hora para ir a donde cada uno quiera, es imposible. Es imposible porque después perdiste dos horas juntando a la gente. Claro. Y entonces eso significa perder cosas del recorrido que vos elaboraste. Entonces nos conviene eso. Me decía, volviendo a tu pregunta, Kli, tratamos de hacer las peregrinaciones como un viaje, yo siempre a la gente le digo, no los quiero engañar, tampoco que haya sorpresas, en esto de la preparación y el estilo. Yo lo defino como un viaje religioso cultural. Se trata de lugares donde vos no solamente vas a una iglesia a rezar. Sería sacar muy poco. Por supuesto que la fe nos motiva a aquel que es peregrino. Peregrino en cualquier religión, ¿sí? La peregrinación no es un invento cristiano, ¿sí? El mundo, el ser humano peregrina hace milenios a lugares que les atrae por algo, los fascina por algo especial. Nosotros para sacarle el mejor provecho a estos viajes, lo que hacemos es lanzarlo un año antes, yo los molesto siempre, pobre Kli y su gente, los molesto y ella me dice, no, pero no se puede un año antes, ninguna aerolínea te cotiza por más tiempo de antes de, entonces es imposible. Pero bueno, lo armamos, lo comunicamos y lo lanzamos lo antes posible, un año aproximadamente, 11 meses. Así hicimos con este. ¿Por qué? Porque a medida que se va juntando, hacemos presentaciones, se va juntando el grupo y la idea es reunirnos una vez al mes para ir armando el espíritu de grupo. Y nosotros eso es como un concepto que, una especie de valor agregado, ¿no? Que queremos para nuestros viajes que lo bautizamos con un nombre de, por supuesto, la compañía, la empresa, la agencia, es Affinity Travel. Pero como entre nosotros, yo lo llamo amigos y peregrinos. O sea, con el espíritu de amigos y peregrinos. Yo siempre le aviso al peregrino que el día que llegue la partida en esa isa, no quiero que nos conozcamos subiendo al avión. Ese día ya tenemos que tener una base, un piso de amistad, de conocernos lo mínimo. ¿Cómo para qué? Para que después nos ayudemos a peregrinar. Porque sabemos, los que hemos hecho este tipo de viajes con mucha gente, no el que armas vos con tu familia o un amigo, sino grupos de 20, 30, 40 personas, que cuanto más lo prepares, eso también te dispone de otra manera. Cuando venga algún que otro imprevisto, alguna complicación, no hizo la temperatura que es el promedio, hizo más, que eso nos pasa cada vez más seguido, nos arma de otra paciencia. Y sobre todo de paciencia entre la gente. Entre la gente, exactamente. Se conocen, saben por qué puede reaccionar bien o malo. Entonces saben la historia personal de cada uno, porque se van conociendo en esos encuentros, que aparte de tener los encuentros un contenido teológico, porque se habla un poco de preparar eso. Pasamos el recorrido con pistas más o menos espirituales o teológicas para que cuando vayan, le saquen el mayor provecho. Y normalmente hay tarea para el hogar. Exacto. Y aparte de eso, se termina con una comida, donde se hablan, la gente interactúa. Es más distendido, se fomenta la amistad entre todos. Después de la segunda o tercera encuentro, al principio lo elaboramos nosotros, todo. Pero ya después la amistad hace que nos repartimos, bueno, quién trae salado, quién trae dulce, quién trae la bebida. Y entre todos terminamos siempre cada encuentro con un agape. Pero qué maravilloso, porque van consolidando el grupo. Casi un año antes, enriquece muchísimo la unión entre todos los participantes, entre todos los peregrinos, para dar con un viaje que sea comunión. Exacto. Esa es una fuerte palabra, sí, lo define. Sí, exactamente. Después siguen en comunión en los grupos de WhatsApp. Sí, o los cumpleaños. El año pasado, recuerdo, mirá, ahora me hiciste acordar de eso, yo ya va a ser más o menos, bueno, con Affinity, ya es la cuarta. Ya es la cuarta, sí. Yo hice previamente otras dos. Así que el año pasado invitamos, hicimos un gran asado del reencuentro de todos los que compartimos estas peregrinaciones, y se me llenó el salón parroquial, parecía un restaurante. Porque la verdad la convocatoria resultó más exitosa que lo que uno suponía, que es juntar gente que coincida en un día y en una hora. Y hubo un buen lindo clima. Sí, sí, sí. Cuéntenos cómo es, digamos, la estructura del viaje, en cuanto a las ciudades a recorrer, los lugares a visitar. Yo te lo esquematizo y vos después tenés muchos detalles de logística que son tuyos. Porque me toca a mí armar como el recorrido por lo espiritual. Entonces, para entender este en particular, el de septiembre, hay que pensar como en tres bloques. Entonces, nosotros entramos a Tierra Santa, por Israel, y hacemos. Nuestra primer parte, nuestro primer bloque es el norte, en torno a Galilea. Y eso tiene un sentido. La Galilea representa los primeros 30 años de vida de Jesús. Es la vida pública, se llama de Jesús. Entonces, es lo que uno lee cuando lee el Evangelio, todas las cosas que le fueron pasando, donde hizo los milagros, donde fue bautizado, donde resucitó gente, donde curó no sé cuánto, donde multiplicó los panes. Bueno, todo eso de la vida de Jesús acontece en el norte, en Galilea. Y eso es una base. Nuestra primera base suele ser en Tiberiades, en algún hotel, en la región de Tiberiades, que es sinónimo del Mar de Galilea, o Genezaret. Primera parte. En esta segunda parte, pasamos, antes de ir, esto es en el norte de Israel, antes de ir hacia el sur, nos pasamos a Jordania. Son menos días, quizás. ¿Por qué? Primero porque es Tierra Santa, allí vemos un lugar muy especial, que es un monte, el Monte Nebo, que es desde donde Moisés, que es el que condujo al pueblo elegido hacia la Tierra Prometida. Bueno, antes de entrar a la Tierra Prometida, puede desde ese monte visualizar, y es llamativo porque en esa tierra uno ve hoy, y lo que vos ves prácticamente está intacto y es como lo vio Moisés. La geografía es la misma, entonces es muy potente, digamos, ese movimiento movilizador, ese lugar. Y estando en Jordania, que hay muchas más cosas interesantes, por supuesto, nos vamos al sur de Jordania para no perdernos de visitar Petra, que no es un lugar explícitamente cristiano de peregrinación, pero es de peregrinación turística, cultural, obligada. Y la tercera parte, ya entramos de nuevo a Israel para hacer Jerusalén, y es como la vida que más entendemos en torno a la Semana Santa. Esos son los tres bloques. Y después se termina un par de días en Tel Aviv, que es la ciudad nueva, bueno, es una ciudad muy moderna, y bueno, tenemos ahí varias cosas para ver, desde, bueno, con todo el tema de playa. La idea es que la gente se distienda y tenga por lo menos un día para hacer playa, tiene unas playas perfectas, la ciudad de Tel Aviv. Y otra cosa que yo mirando televisión no sabía, y digo, bueno, como es cultural, me enteré que Tel Aviv es la capital vegana del mundo. Dije, bueno, una de las comidas, tenemos que ir a un restaurante vegano, donde te sirven las cosas y parece que estás comiendo asado, y no, no tiene nada de carne, pero se le parece. Entonces tenemos que hacer esa experiencia también. En referencia, bueno, esto es en septiembre. El 9 de septiembre. 9 de septiembre. El 7 de septiembre. El 7 de septiembre. Que tiene una razón el 7. Se pudo, pero la razón es que salimos para llegar el 8, que es muy significativa la fecha. Es el día del cumpleaños de la Virgen María. Celebramos el nacimiento de la Virgen María. Entonces arrancamos la peregrinación poniéndola en manos de la Virgen en el Monte Carmelo, que es nuestro primer lugar fuerte de visita. Monte Carmelo suena a la Virgen del Carmen o a los Carmelitas, porque tiene que ver con la fundación de esa espiritualidad. Y hay un par de temas que me parece que son interesantes para tomar en cuenta en el momento de la organización del viajero, en cuanto al tema vacunas. Sí, las vacunas en estos destinos no son requeridas. No se requiere ninguna, ni visa, ni vacunas. Una cosa que nosotros tenemos en cuenta es en el momento de que la gente hace, paga la seña, tomamos un seguro que incluye seguro de cancelación por cualquier inconveniente. Entonces prestamos mucha atención a eso, también al tema de los seguros médicos, la asistencia al viajero, que aparte del seguro de cancelación, tenemos topes altos porque resulta que muchas de las asistencias tienen un máximo de edad. Y a estas peregrinaciones suelen ir gente mayor también, que superan ese límite. Entonces eso ya lo tenemos resuelto con las compañías con las que trabajamos, en este caso es Asismed, que nos da un buen servicio y la cobertura también para tanto gente de 70 años, 60, como los de 90 que hemos tenido gente de esta de 90 que ha viajado. Todas las características consideradas, contempladas dentro de lo que es el itinerario y la programación del viaje. Exacto. Y eso es fundamental, el respaldo que da una agencia de viajes en el momento de ofrecer un viaje de esta naturaleza. Claro. Yo siempre digo que cuando uno contrate, un pasajero contrate un servicio turístico, presta atención a quién se lo está comprando. Que se fije si realmente es una agencia habilitada, porque en internet, como todas las ofertas se igualan y no sabes quién está detrás. Y es para ahorrarse dolores de cabezas y fraudes o cualquier problema que pueda existir, tienen que cerciorarse de que haya una agencia legalmente habilitada. Correcto. Y este tipo también, llevándolo al tema de las peregrinaciones, es muy frecuente que se haga fuera de agencias. Bueno, tengan en cuenta eso. Demasiado informal. Es mucha informalidad. La verdad que hay una estadística que no sé qué real será, pero dicen que cada tres agencias habilitadas hay cinco informales. Entonces, ya sean desde clubes, desde centros, desde distintos organismos o desde una señora desde su casa. Claro. Entonces, bueno. Es fundamental viajar, organizar, contratar una agencia formal, un viaje todo organizado con el respaldo de una agencia, bueno, como Affinity Travel garantía total de su... Eso lo hablábamos también. De su servicio, claro. Con Marcelo Capdevila hace un par de semanas aquí en el programa, presidente de Grupo OGEA, en relación a, bueno, a enfocar todos los servicios en lo que es una agencia de viajes, porque aparte es una atención personalizada y ante cualquier inconveniente está, digamos, la agencia como soporte para ese tipo de... El respaldo de la agencia es fundamental. Sí, es verdad, pero hay una tendencia a la autogestión. La gente... Pero vuelven, ¿eh? Sí, puede ser que vuelva, pero el tema es que por ahí la autogestión es entrar a internet y comprar por internet. Claro. Y a lo mejor estás comprando una agencia por internet habilitada y bien, y hay veces que estás comprando a cualquiera. Y desde este lado, desde la agencia, uno conoce muchos casos de personas que han llegado a Europa a cualquier hotel y no estaba la reserva hecha, o que no se habían dado cuenta que necesitaban visa y no pudieron embarcar, o no se dieron cuenta que la conexión era de aeropuertos diferentes y no llegaron ni perdieron, y lo barato les terminó saliendo súper caro. Entonces, bueno, eso son cosas que comprar por agencia da seguridad, hay experiencia, la gente se forma cuando trabaja. Una agencia necesita idóneos, necesita gente que se forma, que se capacite permanentemente. Y aparte, bueno, es un tema de... Recuérdenos, y les agradecemos haber venido aquí al programa, la verdad que fue un placer haber conversado y haber compartido este momento. Recuérdenos para quienes estén interesados en participar del viaje de la peregrinación. Bueno, pueden entrar a la página de Affinity Travel, que es affinititravel.tour.ar, o si no, mandar un mail a affinity, arroba affinitytravel.com.ar, solicitando los datos, pero en la página está también el programa, o por Facebook también nos puede encontrar. Y hay fecha ya para la próxima reunión de los peregrinos, ¿cuándo va a ser? Sí, precisamente, como estamos volviendo muchos de vacaciones, pero no queremos perder el mes de febrero, va a ser el lunes 18 de febrero, a las 19 horas, en mi parroquia. Buenísimo. Queda en, bueno, hacia la zona oeste de la ciudad, como a unas 6, 7 cuadras de, para que la gente se ambiente, ¿no?, de la cancha de Vélez. Muy bien. El que, bueno, no sé si, que escriban y les van a dar los datos. Los datos, perfecto. Porque hay que inscribirse para la reunión. Sí, sí, previamente tiene que estar, sí, registrado. Y organizamos después para poder tener un banner, digamos, de este paquete de peregrinación, para que la gente pueda ingresar a la web del diario de turismo y poder, este, tener, digamos, desde ahí la información. Genial. Así que, muchísimas gracias. Bueno, estuvimos disfrutando de esta charla sobre este paquete de peregrinación que comentaban recién Clíder Scott, directora de Affinity Travel, y el padre Horacio Ortiz, aquí en el diario de turismo. Tenemos mucha más información hasta la hora 18. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba ECHOmedios1220. www.eldiariodeturismo.com.ar 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 Omint Assistance La asistencia al viajero del grupo Omint Ofrece las siguientes recomendaciones A los viajeros Omint Assistance, pionera en innovación médica En asistencia al viajero, presenta Médico Online, un nuevo beneficio Que incluye las consultas médicas por videollamada El servicio cuenta con el respaldo De un equipo de profesionales de trayectoria Situados en Argentina, lo cual facilita La comunicación médico-paciente Brindando más tranquilidad a quienes Manifiestan alguna dolencia durante un viaje Los síntomas más frecuentes consultados Al servicio de médico online son Dolor de cabeza, tos, erupciones, golpes Traumatismos, resfríos, alergias Los que pueden ser resueltos Sin necesidad de traslados Ni esperas innecesarias para disfrutar Más tiempo del viaje Para más información pueden ingresar en www.omintassistance.com.ar Omint Assistance Tu viaje seguro Conocenos más en www.omintassistance.com.ar Los entes turísticos tienen su espacio en El Diario de Turismo Volvemos, aquí estamos en AM1220 Ecomedios Y vamos a hablar con un representante De destino turístico Que en estos últimos 15 días Ha tenido mucha actividad Y noticias para todo lo que estamos aquí En cuanto al tema de difusión Noticias realmente fantásticas Estamos con el amigo Javier Pedernera Secretario de Turismo de Potrero de los Funes Javier, ¿cómo estás? Estimado, muy buenas tardes Un placer conectarme con ustedes Y como bien decía, de verdad Con mucha actividad Y con muchísimas noticias positivas En estos últimos tiempos Así que un placer como siempre Vamos a empezar, digamos Por el final Que me parece que También es Una de las cuestiones más destacadas Como es esto que se produjo En la semana, el día lunes Con un Con un avance A nivel turístico Desde el punto de vista De la accesibilidad Realmente fantástico Y la primera vez Que se realiza En la provincia de San Luis Sí, sí Como bien dices Nosotros venimos trabajando Hace más de un año En turismo inclusivo Fue una Desde Una promesa política Se podría decir Desde El intendente En el año En su gestión En el año 2017 Él asume en diciembre De 2017 Y nosotros empezamos Yo empiezo A trabajar también A fines de esa época Porque primeros días de enero Y empezamos En el acto A trabajar En un plan de turismo Accesible Empezamos A partir de la planificación En mayo Con una sensibilización Para 150 personas A partir de ahí Una serie de capacitaciones Se dio que Desde ese curso De esa capacitación Un privado Que asistió Adaptó Un alojamiento Adaptó Una cabaña Especial Para personas Que tuvieron Algún tipo De capacidad Diferente O de discapacidad Y a partir de ahí Todo un proceso ¿No? De empezar a trabajar Con la biblioteca Argentina para ciegos Con el sector gastronómico Preparando las cartas En braille Participando En la feed De la red De turismo Acensible A nivel nacional Entregamos las cartas En braille El 4 de enero Que es el día mundial Del braille En nuestros restaurantes Se lo hizo también La municipalidad En el área de turismo Cada resto Tiene su carta En braille Y esta hermosa noticia Como bien decías El día lunes Inauguramos Un El primer balneario Accesible De la provincia De San Luis Y la región De Cuyo Que está en Potrero De los Funes Y a partir de ahí Presentamos una silla Amfibia Que es la primer silla Amfibia Donde puede hacer El ingreso A un río A un embalse En nuestra localidad Así que estamos Muy felices Todavía emocionados Hoy todavía Estamos un poco Más descansados Es una emoción Muy grande Que nuestros chicos Como vecinos Que tienen algún inconveniente Pudieran entrar El día lunes Por primera vez Al lago De verdad Fue muy emocionante Y que tuviéramos Deportistas Que tengan Así Una discapacidad También pudieran Venir Y acompañarnos Y entrar al lago Bueno Por eso me mezcla la voz Porque se da Entre lo técnico Y lo sensible Y lo emotivo De la actividad Y saber que la gente Puede disfrutar De nuestras bellezas Es algo Muy muy importante Totalmente Y bueno Un trabajo Que vienen realizando Como vos decías Hace un tiempo Y bueno Y Alejandro López Que es Quien fundó Digamos La red De accesibilidad En turismo Viene trabajando También hace Hace muchísimos años Con todo esto Y ha estado En varios municipios En todo el país Y es algo que Digamos El resto del país Tiene que tomar Un poco en cuenta También Para cada una De sus ciudades Imagínate Nosotros tenemos Una provincia Que tiene casi 25 embalses Y tenemos Una gran cantidad De municipios Turísticos Ojalá que Nuestra acción Sea un ejemplo Y que se den cuenta Que todos Tienen derecho A disfrutar Y que podamos Tener Esta séptica De accesibilidad En todos los lugares Porque un Solo Balneario Sinceramente Con la belleza Que tiene cada provincia Y eso lo replicamos A nivel país Sinceramente Sería algo Muy hermoso Que empiecen A tomar Estos buenos ejemplos Como nosotros Somos buenos ejemplos De otro lado Porque esta silla La hace Como Alejandro Piquione Y lo hace En Santa Rosa No sacan a muchitas Pero es un complejo Privado Una cabaña Un privado Que apuesta al sector Y ahí nosotros Nos comunicamos Inmediatamente Para copiar la idea Y poder tenerlo Y mirá como se dan las cosas A mí me están llamando Desde Formosa Claro Porque vieron la noticia Porque lo vieron reflejado Por el diario de turismo Para que lo sepas Y a través de lo que salió Hoy se explicaba En el diario de turismo Se comunica con nosotros Para ver si podemos Mandarle el modelo O como conectarse Para poder también Tener su silla Y ahí comienza Toda una cadena También donde la comunicación Pasa a ser un eje Muy importante Y transmitir Estos buenos ejemplos De verdad Es un gran honor Para nosotros Javier ¿Qué satisfacción Poder dar este paso Y bueno Ver materializada Una acción Tan maravillosa Y lograr realmente Que el turismo Sea algo para todos No dejar a nadie Sin la posibilidad De disfrutar Las bellezas En este caso Del potrero de los funes Y bueno Ver con satisfacción Cómo se replica Esta acción O la intención De replicarla En otros destinos Del país Exactamente Nosotros comenzamos La primera idea Con Alejandro López De la red de turismo Accesible Era la implementación De la silla Amfibia Una silla Que pudiera ingresar Al lago Pero también Que pudiera Que la pudiéramos Llevar a nuestros ríos Que nuestros ríos Tienen obstáculos ¿No? Naturales Que es la piedra La arena Y que no tiene Teníamos que capacitar El área El área de planificación Y las decisiones Del intendente Una decisión política Donde cuando tenemos Ver todo un municipio Va colaborando Y vecinos que vienen Y se suman Y que dicen Bueno, podríamos agregarle esto Y yo tengo una silla de ruedas Ando en silla de ruedas Y fíjense que lo que están haciendo Por ahí necesita Un cambio Entonces cuando querés ver Toda una comunidad Colaborando Por un fin Y el fin va más allá De cualquier persona Y eso por ahí Es lo más gratificante De todas estas novedades Totalmente Queríamos tratar puntualmente Esto, digamos Con detalle Te vamos a convocar Seguramente La semana que viene Javi Van a estar seguramente Venga la redundancia Los amigos de NTG Aquí en NTG Travel Aquí en el programa Y vamos a estar hablando También de la participación Que tuvieron Junto a ellos En Fitur Así ampliamos Esa otra Noticia destacada Que se ha generado En estos últimos tiempos Relacionada Con Potrero de los Funes Muy bien Quería aprovechar el medio Y si te puedo decir Dos novedades Exclusivas para ustedes Que los mencionó El Intendente En el día de ayer Y nosotros convocamos otras Se los puedo pasar ¿Sí? Bárbaro Nosotros a partir De este balneario Del movimiento Que pudimos tener De la actividad Bueno, dimos toda una serie De certificaciones A todas las personas Que trabajan Por En nuestro destino ¿No? Colaborando Para que el turismo Sea más inclusivo Y quedamos Que en marzo Se va a hacer La ordenanza De turismo Accesible Municipal Y el Intendente Daniel Orlando Comunicó Que las cabañas Que empiecen A invertir Y que tengan Su establecimiento Una cabaña O una habitación O que tengan Que tengan Sus elementos Adaptados Van a estar Libres De ciertos impuestos A partir De la misma Ordenanza También Para que se replique Porque ya tuvimos Un alojamiento Adaptado Y a partir De ese Lo mencionó A partir De este año Ya empieza A tener Ese beneficio Y deja La vía Abierta Para que Las personas Que sean Inversores Y empiecen A tener Un establecimiento O una habitación Adaptada Se los van A empezar A librar De ciertos Impuestos Municipales Locales Y eso fue También Una interesante Noticia Y a partir De ahí También Que en el mes De abril Se va a hacer El primer Congreso Encuentro Nacional De turismo Alternativo Adaptado Y de nuestra Localidad Se van a becar A tres Testadores De servicios De turismo Activo Para que estén Presentes En tal Encuentro Donde ya Están Incentivados Se puede decir Y quieren Presentar Un hidropedal Adaptado Y un Carting Adaptado Así que Fijate Cómo se va Dando Toda una Cadena Se puede decir De que con el Ejemplo Se van sumando Actores Buenísima Información Y buenísimas Noticias Javier Un abrazo Grande Y estamos Comunicándonos En el próximo Programa Muchísimas Gracias Un abrazo Grande Javier Pedernela Secretario De Turismo De Potrero De los Funes Bueno Con esta Novedad Realmente Fantástica Relacionado Con el turismo Inclusivo Vaya donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena con más hoteles de Argentina 0-810-122-4656 Este verano Disfrutá de unas Super Vacaciones Con Chevalier Aprovechá y viajá Ya a Mar del Plata Desde 799 pesos Más cómodo Seguro Y llevando el equipaje Que quieras Podés comprar tus pasajes Desde www.nuevachevalier.com O nuestra app ¿Qué estás esperando? Viví unas Super Vacaciones Con Chevalier Carreras de Grado Carreras de Posgrado Educación a Distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar Buscas un resort Con todo incluido De lujo Dreams Resorts & Spa Es el resort ideal Para tus vacaciones En pareja O en familia En el Caribe Y si preferís un resort Solo de adultos Secrets Resorts & Spa Es tu opción Conocer el concepto De Unlimited Luxury Sin brazaletes Y descubrí Una nueva manera De tenerlo Todo incluido Pedíselo a tu agente de viajes Amor ¿Tenés los pasaportes? Sí Ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí Ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí Ya me bajé la app De Universal Assistance Universal Assistance Te trae tecnología Para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia De manera fácil y simple Desde tu smartphone Solicita asistencia Estés donde estés Vía chat O utiliza nuestro servicio De teleasistencias médicas En vivo Las 24 horas Con profesionales De primer nivel Descargate nuestra app Y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Estamos aquí en Ecomedios En AM1220 17.47 minutos Estamos en pleno febrero Plena temporada alta Y bueno Nos visita un amigo Como periódicamente lo hace Alguien que apreciamos mucho Dentro de lo que es La actividad turística Que hemos compartido viajes Hemos disfrutado viajes Con Alberto Mustafá Presidente de MCW Argentina Alberto, ¿cómo va? Bien, muchas gracias Por la invitación La verdad es un placer Venir a visitarte Bueno, si bien nos vemos seguido Hoy estamos junto a un micrófono Totalmente Eso está bueno Está bueno Bueno, y venimos Nos juntamos seguidos Como vos decías recién Hablando un poco De la actividad turística De la actualidad turística también Que en algunos casos Viene un poco tumultuosa Pero bueno Estamos dentro del marco De Argentina Y bueno Vamos buscándole La alternativa A toda esta actividad Y un Como siempre hablamos De una de las Representaciones Que vos tenés En MCW Bueno Un destino Que se puede llamar Un hotel Pero es Un hotel Destino Porque con el Establecimiento Que tiene Atlantis Con más de 4.000 Habitaciones Y absolutamente Todo lo que a uno Se le ocurra Para ir de vacaciones Está ahí Sí, bueno Eso es lo que tiene De bueno ese lugar Ya que es un complejo Yo diría Es una mini ciudad Estamos hablando De casi 80 90 hectáreas De divertimento De esparcimiento Donde está El lugar está En Paradise Island Frente a Nassau En las Bahamas Es un lugar paradisíaco Sinceramente Vale la pena Para el mercado argentino Es ideal Para las familias Fundamentalmente Es ideal Teniendo en cuenta Que vos llegás A Atlantis No tenés que manejar Tus chicos Se van al parque acuático Al oceanario Se van a la playa Al río rápido Se van al cine Comen En los más de 40 bares Y restaurantes Que hay ahí Realmente es un lugar Fantástico Y el papá Puede ser Que tenga ganas De jugar al golf Hay una excelente Gancha de golf Frente al mar Caribe Es increíble La mamá puede ir Al spa Hay free shop Hay este Digamos que Hay un lugar lleno De negocios De alta gama También billutería local O sea que Realmente Es el lugar ideal Para una familia Para el luna mielero Para el hombre de negocio Si quiere ir A hacer un congreso Ahí Hay casino También Hay un centro Te digo Hay un centro De convenciones Que alberga 4 o 5 mil personas La verdad que El lugar es Fantástico Porque Lo que tiene También es que Cada uno De los integrantes De la familia Tiene sus propias vacaciones Porque muchas veces Uno cuando va con chicos Va un poco atrás De la actividad del chico Para apoyarlo Para acompañarlo Para disfrutar juntos Pero también En determinados momentos De la vacación Les gustaría También estar en vacaciones A los padres Sí Por eso te digo No tenés que manejar Vos llegás ahí Y tus chicos Se mueven En forma independiente Porque es una isla Es el lugar Para mí Más seguro Del mundo Imagínate Que Atlantis Tiene más de 8.500 empleados Es una cosa Increíble Tiene una persona Cuidado Cuidando cada 10 metros Hay 11 piscinas Con un cuidado Increíble Del turista Del que está alojado Lo cuidan muchísimo La verdad que El papá puede Tirarse en una reposera A leer un libro Puede ir a la biblioteca Puede estar En los bares Imagínate que hay bares Donde vos tomás Un cafecito Una cerveza Te comés un sanguchito Es un lugar ideal Aparte el clima Es cálido todo el año En total Hay alrededor de 40 Entre 40 Entre bares Y restaurantes Y 11 están Cercanos a la playa A las piletas Sí Hay 11 bares A la piscina Que tenés refill Que es un vasito Que te dan Vos te comés Un sanguchito Y te dan un vaso Y te servís gaseosa Todas las veces Que quieras Luego tenés en la marina Hay cafeterías Hay heladerías Hay pizzerías O sea El lugar es ideal Te puedo asegurar Que no te vas a aburrir nunca Además Como son 6 edificios Hay distintas categorías De costos Ninguna categoría Pierde calidad Porque ahí Lo que más importa Es la calidad De las habitaciones Y del servicio Vos estés incluido En el costo De la habitación Agua Té Café Wi-Fi Un bauche Para ir al gimnasio Hay un gimnasio Que te digo No tiene nada que envidiar El mejor gimnasio De la ciudad Canchas de tenis Canchas de golf Realmente Es el lugar Que de alguna manera Te invita A pasarla bien Y cuando digo Pasarla bien Es realmente Pasarla bien Y bueno En referencia También a A todo lo que Digamos A lo que integra En sí La tarifa Está digamos Bien determinado Todo lo que es Bebidas Y digamos Y desayunos Si no me equivoco Hay planes de comida Ah perfecto Vos podés ir Como vas a cualquier Ciudad del mundo Donde te levantás A la mañana Vas a desayunar A un bar Vas a almorzar En los bares De la pileta O vas a cenar En un restaurante Imaginate Hay 40 variedades Ahí tenés Desde restaurante Alta gama Que es De chefs Famosos internacionales Hasta como te decía Pastas Pizzería Hamburguesas O sea Tenés todos los niveles De consumo Y además Si vos querés Estar más tranquilo Tenés planes de comida Que te lo maneja El tour operador Te dice Bueno mirá Tenés un plan Que es desayuno y cena Tenés este nivel De restaurante Depende Del presupuesto Que tengas Los restaurantes Tienen distintos niveles Eso realmente es Y hay un tema Que me parece Que para destacar En relación Con el tema Del oceanógrafo Y digamos Cada uno De los parques Acuáticos Que tiene Atlantis Y el cuidado Porque tienen Un departamento especial Para el cuidado De aves Y de animales Acuáticos Hay un hospital Un hospital Exactamente Los cuidan muchísimo Fijate que En Atlantis Ocurre un caso Un caso único Porque vos podés Interactuar Con los delfines Y empezaron Con 7 o 8 delfines Hay más de 40 Delfines Que se han producido En cautiverio Es algo insólito Vos podés Ser entrenador Del delfín Todo un día Podés Nadar con él O podés Interactuar En aguas Poco profundas Podés darle De comer A las mantarrayas Podés darle De comer A los tiburones Te digo El oceanario Tiene más de 50.000 bichos Pensá que son De más o menos Unas 300 especies Que están ahí El oceanario Está conectado Con el mar O sea que el agua Se renueva constantemente El espectáculo Es increíble Vos tenés Unas ventanales Unas paredes Que tienen Una altura De hasta 4 metros Unos vidrios Súper gruesos Por supuesto Y vos estás comiendo Y tomando algo Y los tiburones Pasan por el lado tuyo Las mantarrayas Hay unas mantarrayas Que son gigantes La verdad que El espectáculo Es fascinante Pasarse unos cuantos días En Atlantis Y entrando un poco En otro detalle Que me parece Que es muy Muy destacable Relacionado Con la sostenibilidad Con la sustentabilidad Que Atlantis Viene trabajando Cuidando muchísimo Cuidando muchísimo Imaginate Que hay Una gran cantidad De profesionales En el sentido Que están Siempre cuidando El sistema El microclima Todo lo que es La diversidad Están constantemente Atentos a cualquier situación En ese sentido La verdad que Trabajan muchísimo Y después Uno de los temas También es que Están Restaurando Para llamar De alguna manera Todo lo que es La historia De Bahamas En cuanto a la gastronomía A digamos A los bailes típicos Y ellos van Y ellos van También Incorporando eso Para que los viajeros Que llegan A Atlantis Tengan Digamos Ese contacto Con el lugar Donde Donde están establecidos Para conocer un poco Las costumbres también Sí Fíjate Fue creado En el 96 Atlantis Un poco Para el mercado americano Y con el tiempo Se fueron dando cuenta Que sería bueno Incorporar decoraciones Autóctonas Hay desfiles Hay carnavales Hay Han hecho Ambientaciones Mucho bajameñas La verdad que Hay productos Bien Bien típicos De Bahamas Y de alguna manera Vos caminas Por la marina Y tenés Por ejemplo Hay colección De cuadros De artistas Está el Yanquinú Que es el festival De carnaval Autóctono Que está constantemente Mostrando Sus vestimentas La verdad que En ese sentido Han evolucionado Muchísimo Incluso La remodelación De las habitaciones La piscina Las recepciones Que son más autóctonas En este momento Bueno Y MCW Argentina Trabaja con Los tour operadores Que están Todo el año Con Lucía Recorriendo Digamos Cada uno De los De los tour operadores De las agencias También Realizando capacitaciones Si Estamos apoyándolos El tour operador Necesita siempre Retroalimentarse De información Hay constantemente Cosas nuevas En Atlantis Parece mentira Pero desde que se creó En el 96 A hoy Es impresionante Lo que ha evolucionado Nuestra empresa Que es una empresa De marketing integral Acordate que nosotros Hacemos publicidad Relaciones públicas Diseñamos Están Hemos Construido Están en todo el mundo De alguna manera Colaborando un poco Con el turismo en general Siempre estamos Atentos A cualquier situación Fuimos un poco Los pioneros De desarrollar El producto Cancún En la Argentina O sea que De alguna manera Estamos muy vinculados Con el tema turismo El apoyo A los tour operadores A las compañías aéreas A las empresas de transporte Estamos constantemente Atentos A solucionarle Y acompañarlos En todo lo que son Acciones de promoción Y años Años de trayectoria Dentro de la actividad turística Sí Y hay un dato Que digamos Que lo comentábamos Tienen oficina Sí Oficina propia Hace Hace 30 años Que estamos instalados En la misma oficina Es curioso Porque hay gente Que hace 10, 15 años Que no nos ve Y vienen a la Argentina Pasan por la puerta Tocan timbre Y nos encuentran Eso está bueno Eso habla un poco Bien de nosotros Y el trabajo Tan importante Que vienen realizando También con todos los años Con los stands Desde hace muchísimos años Los stands Para las ferias Sí, sí Y hemos Me acuerdo que Hemos cambiado un poco La imagen de muchos destinos De Argentina El caso de Villagés El caso de Mar del Plata El caso del municipio De La Costa Hemos trabajado mucho Con Chubut Con Mendoza Con Misiones Con Tierra del Fuego Siempre trabajando un poco Lo que es el marketing turístico En forma integral Colaborando con Con el destino ¿No? Tratando de que Que la gente Desee estar ahí Y que cuando está ahí La pase bien Que se sienta Cómodo Que se sienta seguro Que se sienta bien Atendido Fundamentalmente El turista Necesita estar bien Atendido Porque el turista Fran No gasta El turista invierte 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 Él quiere invertir Pasarla bien Comer bien Ir a bailar Tener una buena cama Un buen restaurante O sea Tener un buen servicio Él invierte en eso Y en eso La quiere pasar bien Eso es lo que pasa Alberto Un placer Haberte recibido Aquí en el programa No, gracias Y la verdad Encantado de estar aquí Saludos a los chicos Gracias a la producción Esperemos que nos veamos pronto En algún viaje Por lo menos Ojalá Un abrazo grande Alberto Mustafá Presidente de MCW Argentina Aquí en el diario de turismo Estamos aquí en el diario de turismo Se nos está terminando el programa Falta muy poquito para finalizar Tenemos algunas recomendaciones No pierdas más tiempo Con Plusmar Podés comprar Tus pasajes online Ingresá en www.plusmar.com.ar Compras rápido Fácil, cómodo, seguro Elegí tu próximo destino Plusmar Más de 40 años Viajando con vos Grupo GEA Argentina Es la red federal De agencias de viaje independiente Más importante del país Su trayectoria internacional Se potencia Con la confianza De los mejores operadores Del mercado turístico Obteniendo así Beneficios En equipo Que aumenta la rentabilidad De todas las agencias GEA En la fábrica Encontrás 50 triples surtidos A sólo 650 pesos Un sabor diferente Para disfrutar en familia Con amigos Siempre ricos y frescos Entérate más promos En www.lafabrica.com.ar O llamando al 0810-222-8333 La fábrica Compartí algo rico Nos vamos Nos vamos hasta el próximo Miércoles A la hora 17 Estuvimos aquí En el diario de turismo En In situ Nuestra productora Luciana Peruso La productorita Sophie Simone Nuestra productora Aquí también En el piso Javier Pensic Nos puso Nos Hizo la preproducción Y bueno Estuvo también Con todos los llamados Telefónicos Gerardo nos puso Al aire Mi nombre es Francisco Simone Un placer haber hecho Este programa Nos encontramos El próximo miércoles A la hora 17 Nos pueden encontrar En el diario de turismo Punto com Punto ar Durante toda la semana Y en las redes sociales Chau El próximo miércoles La mujer Chau 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 Chau